Hola amigos, hoy te voy a explicar cómo quitar el modo tienda o toda esta publicidad que te aparece de forma automática en tu televisor LG. En este caso estamos con la familia UK6550. Como vemos la publicidad que te aparece en los rincones, por arriba, por abajo. Aparece sola, se va sola. Ahora te vamos a explicar cómo quitar este modo que es el modo tienda, que usan la presentación en algunas tiendas para ponerlo en exhibición y así lograr su venta, informando todas las características del producto. Vamos a apretar con el contor remoto el engranaje, la figura que tenemos acá, abajo, que nos va a desplegar estas opciones. De todas estas opciones vamos a ir a la de abajo de todo, la que dice todos los ajustes, le damos ok con la ruedita y se nos van a abrir las opciones del lado izquierdo. Y vamos a la opción que dice general. Ahí está, con el cursor hacia la derecha nos vamos a una posición y bajamos abajo de todo. Le seguimos dando hacia abajo hasta que nos va a aparecer la opción que está casi al final de todo. Modo de usuario, modalidad, modo, y esta es la opción, la que dice modo de casa o tienda. Le damos con la ruedita ok y nos va a aparecer las siguientes opciones, modo hogar o modo tienda. Vamos a seleccionar modo hogar porque como vemos está tildado en modo tienda. Vamos a modo hogar, le damos con la ruedita ok y ahí quedó en modo hogar. No hay problema solucionado, espero que les haya gustado, me regalen un like y se suscriban al canal, gracias.